La mancha ocupa el sur de la provincia. No es una región típicamente conquense, ya que abarca también parte de Albacete y Ciudad Real. Los antiguos molinos harineros, con sus volúmenes encalados y sus aspas, hoy inmóviles, han llegado a convertirse en verdaderos símbolos del paisaje manchego. En la mancha contento de no rendirse a la monotonía horizontal que se extenderá más tarde kilómetros y kilómetros, con un quieto marocre removido por surcos restilíneos semejantes a olas petrificadas. En esta zona los pueblos son blancos y se yerguen en pequeñas alturas. Todos tienen su iglesia, su cementerio y algunos su castillo, como el monte. Las condiciones del terreno y las características climatológicas de esta región son muy adecuadas para el cultivo de cereales, especies de trigo. La época de mayor trabajo es el verano. Durante un mes y bajo un sol abrasador, que pesa sobre los seres y las cosas, se desarrolla una actividad febril desde el alba a la anochecida, para terminar cuanto antes la faena. La siedad ha comenzado. Hombres y mujeres trabajan juntos. Los campos repletos de espigas se transforman rápidamente en tierra seca y vida. Los segadores clavan sus ojos en el suelo abatiendo las mieses. Monótona, irrevocablemente una y otra vez, penetra la hoz en los tallos formando el surco por donde avanza el hombre. Los campos ceden su altura a la hoz devastadora que todo lo arrasa. Al principio nos extraña el aparente desconcierto que reina en los diversos trabajos. No hay un orden establecido y mientras aquí se barre la era preparando la trilla, en otros lugares aún no se ha empezado la labor o por el contrario ya terminó hace tiempo. Se acerca el mediodía. El ritmo del trabajo se acelera. Parece que así llegará antes el momento de beber, de comer, de descansar. Disminuye en los intervalos en que se levanta la cabeza para mirar al sol, ahora en el ceniz, para enjugarse el sudor que chorrea por la cara quemada, lucida por todos los tiempos. El campo se ha transformado en un horno humeante. Sobre los carros, con la hoz en la mano o trillando, se espera el deseado momento del reposo para tirarse a la tierra y pegarse a una sombra cualquiera, como el niño al pecho de su madre. Gracias. 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 Se vuelve del trabajo. Está cayendo la tarde y comienza el éxodo de todos los días. La vuelta al pueblo y a la casa, al descanso ganado después de un día de laborioso esfuerzo. Se regresa con los carros llenos de paja, alimento de los animales y posible abono que la tierra necesita para compensar la sangría de la recolección. Los labradores vuelven cansados, chuposos, ennegrecidos, oliendo a heno, cuyas brindas han grado en los pliegues de la ropa, en las abarcas y en el cabello, con los ojos enrojecidos por el sol. Hombres y mujeres avanzan por la cartera que se pierde en el horizonte, llevando bajo el brazo parte del pago de su jornal, en especie, costumbre que aún se conserva. Las secadoras defienden su piel del implacable sol, tapándose el rostro con un pañuelo, como las mujeres del desierto. Los campos quedan silenciosos y las espigas se becen suavemente al fresco de la tarde.